Hola a todos, bueno hoy os enseñare a, hacer un simulador en Roblox Studio. Bueno lo primero, de todo, es abrir unos gui en Startergy. Después de eso sigan mis pasos. Y si se preguntan las starts las haremos luego. Aprovecho para decir que si llegamos a 5 likes haré la segunda parte. Después de haber hecho los gui hacemos las starts. Sigan mis pasos carita feliz. Bueno chicos esto ha sido todo por hoy. No olvidéis suscribiros y darle like para la segunda parte xd. Adios perros. ¡Gracias! 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 Bye. ahí